El gobernador Rafael Moreno Valle y el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Mid, dieron a conocer que se emitió la declaratoria de desastre para los municipios que resultaron afectados por el paso de la tormenta tropical ERC. Acaba de dar la declaratoria de desastre natural para 29 municipios en el estado de Puebla. Se han conformado los subcomités que estarán llevando a cabo la evaluación y cuantificación de los daños. La única cifra cierta que tenemos hasta el momento son 8 millones de pesos por la vía del programa de empleo temporal. A partir del día de hoy, habiendo culminado la etapa de la emergencia, empezaremos la etapa de la reconstrucción y del regreso a la normalidad. Eso implicará esfuerzos, recursos, coordinación. Además se entregaron los primeros recursos del programa de empleo temporal inmediato en el albergue del Instituto Tecnológico Superior de Huachinango, con lo que termina la etapa de emergencia e inicia la etapa de recuperación. Para que las personas afectadas en su vivienda puedan proceder a limpiarlas, ya tenemos todo el equipo de limpieza, pero además se les va a dar un recurso hasta por dos semanas. El director del Fondo de Desastres Naturales, José María Tapia, recalcó que con la instalación de los comités de evaluación de daños, los apoyos económicos solicitados para la recuperación de vivienda, salud y educación, se entregarán en un plazo máximo de 24 horas. Estos recursos, como bien lo dijo el gobernador, son totalmente transparentes, nunca se transfieren ni al gobierno del Estado, ni a las dependencias federales, ni a las dependencias municipales. Estos recursos se quedan salvaguardados en un fideicomiso público. El gobernador Rafael Moreno Valle recordó que el apoyo al sector agropecuario se entregará del seguro contratado por el Estado y confirmó la llegada de 20 millones de pesos de la aseguradora. Con imágenes de Vicente Velásquez, informó para Pola Noticias, Daniel Caro.